Si te sientes mal, puedo irte a buscar y de paso comprar Un chocolate con manjar, miremos las paredes Para reír un poco, para odiar un poco, para llorar un poco Yo quería romper cada cosa antes que fuera cierta La verdad nos duele, si me siento mal Nunca más te va a importar y a mí eso no me importa Si no te importa, me da igual Quisiera que eso fuera cierto Tan cierto como es, que estoy muerto por dentro Yo quería romper cada cosa Antes que fuera cierta, la verdad nos duele Yo quería romper, yo quería romper Cada letra y estrofa que no quisieras ver Si te sientes mal, puedo irte a buscar y de paso comprar Un chocolate con manjar, miremos las paredes Para reír un poco, para odiar un poco, para llorar un poco Yo quería romper, yo quería romper Yo quería romper cada cosa antes que fuera cierta La verdad nos duele, yo quería romper, yo quería romper Cada letra y estrofa que no quisieras ver No quiero romper en él, yo había romper No quiero romper, yo quería romper lists marcame el mundo Se me enamoró las paredes Sí, seguro que quiero maquinar Dame, sigo riendo por las pestañas de la gente No tengo a dónde ir, ojalá conocerte pareces buena gente Loco por estar drenado en el encierro que nos hizo tanto daño Loco por tenerte a mi lado, te he esperado tantos años Como a Tony Hawk con los tomates y la bulla Los cigarros, mi guitarra y un torero en la basura Loco por estar drenado en el encierro que nos hizo tanto daño Loco por tenerte a mi lado, te he esperado tantos años Loco por estar drenado en el encierro que nos hizo tanto daño Loco por tenerte a mi lado, te he esperado tantos años Loco por estar drenado en el encierro que nos hizo tanto daño Loco por tenerte a mi lado, te he esperado tanto todos estos años Loco por tenerte a mi lado, te he esperado tantos años Loco por tenerte a mi lado, te he esperado tantos años No compartiré contigo El sueño se acabó mucho antes Es decirte que te amé como a nadie De verdad te extraño cuando fumo un cigarrillo Si estuvieras cerca no compartiría contigo Todo aquí es tan claro nunca seré un libertino Escuchando siempre ahogaré en lo que no dijimos En lo que no dijimos En lo que no dijimos De verdad te extraño cuando fumo un cigarrillo Si estuvieras cerca no compartiría contigo Todo aquí es tan claro nunca seré un libertino Escuchando siempre ahogaré en lo que no dijimos Escuchando siempre ahogaré en lo que no dijimos Escuchando siempre ahogaré en lo que no dijimos En lo que no dijimos Podría dormirme Se imaginaron las patillas De John León En los campos de frutillas Debo comprar zapatillas Se incendiaron con las lágrimas Perdí antes de la centralina Tengo una carta en blanco Tengo una carta en blanco Que llevo en mi bolsillo Que se salgo mal la exhiba Si muero de frío Si muero, 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 muero de frío Podría pasearme por el lado Más salvaje del horrível Y son unos pelmazos Pero a ellos sin embargo Les daría un abrazo Aunque se estén cayendo a pedazos Tengo una carta en blanco Que llevo en mi bolsillo Que se salgo mal la exhiba Si muero, muero de frío 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 Si muero de frío Tengo una cara en blanco Ninguna esquina podrá sostenerlo La realidad no está mal, es solo un juego Cargo camisas y frax para esta noche Festejaremos el plan Notas, hombres Ninguna esquina podrá sostenerlo La realidad no está mal, es solo un juego Cargo camisas y frax para esta noche Festejaremos el plan Notas, hombres Ah, si no hay un plan Nada puede fallar Si no hay un plan Nada puede fallar No hay vitamina para mi sistema Los ojos de la ciudad se durmieron Cargo bebida de sol y abrazos Festejaremos el plan a balazos T 좋은 plan Si no hay un plan Si no hay un plan Nada puede fallar Si no hay un plan Nada, 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 nada Nada, 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 nada Si no hay un plan Nada puede fallar 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 Si no hay un plan No hay un plan Si no hay un plan Un plan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mejor no me hables, mejor no me hables, mejor no me hables más. Mejor no me hables, mejor no me hables, mejor no me hables más. Tarde, 25 años en sentirme un poco mejor. Tal vez no sea coincidencia, pero hoy parece que no. Mejor no me hables, mejor no me hables, mejor no me hables más. Mejor no me hables, mejor no me hables, mejor no me hables más. Mejor no me hables. Mejor no me hables, mejor no me hables más. Mejor no me hables, mejor no me hables, mejor no me hables más. Mejor no me hables. Mejor no me hables, mejor no me hables más. Sé que ya no me hables, mejor no me hables, mejor no me hables, mejor no me hables. Mejor no me hables, mejor no me hables, mejor no me hables, mejor no me hables. Mejor no me hables, mejor no me hables, mejor no me hables más. Mejor no me hables, mejor no me hables, mejor no me hables, mejor no me hables. Mejor no me hables, mejor no me hables, mejor no me hables, mejor no me hables, mejor no me hables. Dices que la vida no es solo reír Porque solo quieres llorar Dices que no es posible poder elegir Si este mundo se va a terminar ¿Dónde está mi último barco? Ya no me importa, no pensó volver a jugar ¿Dónde está mi último barco? Ya no me importa, no pensó volver a jugar Sé que ya no me vas a escuchar Sin embargo esto es para ti Sé que ya no me vas a escuchar cantar Sin embargo esto es para ti, para nadie más ¿Dónde está mi último barco? Ya no me importa, no pensó volver a jugar ¿Dónde está mi último barco? Ya no me importa, ya no volverás a jugar No volverás a jugar Nunca más ¿Dónde está mi último barco? Gracias.